Hola que tal amigos les estoy haciendo este pequeño vídeo para el canal de youtube solo para informarles que me están llegando muchas capturas de pantalla privado muchas personas se percataron de algo que nosotros no nos pudimos percatar me están llegando muchas capturas de pantalla de lo que parece ser como un muñeco que grabamos el día que entramos a las a los túneles en el estado de guanacuato hasta aquí llegó hasta aquí llegó hasta aquí lloró hasta aquí lloró yo sé que muchos van a criticar y van a decir que que a lo mejor es falso yo nada más les estoy subiendo este este esta toma que hicimos en las cuevas fue en la cueva número 2 que visitamos y en mi punto de vista puede ser alguna plasmación de de las rocas o de la tierra pero se ve muy claro aquí oscuro es como un poco más la imagen y se alcanza a ver más claro todavía en ocasiones en las rocas se forman imágenes se forman demonios como las nubes que se forman especies de caballos castillos pero en esta ocasión se ve muy clara esta imagen me estuvieron mandando muchas capturas de pantalla diferentes personas pero la primera persona que me mandó esta captura de pantalla y que se percató de este fenómeno fue víctor martínez y le mando un saludote un saludo víctor martínez de parte de parte de tu amigo cantú del canal de youtube de cantú adrenalina al máximo en mi punto de vista y yo pienso que puede ser alguna especie de formación ya que a veces es como cuando uno mira las nubes que se forman caballos se forman castillos en las nubes pasa lo mismo con estos vídeos en las rocas se forman calaveras cráneos demonios pero en esta ocasión esta imagen que me mandan que en captura de pantalla se aprecia muy claro muy clarito como si fuera un bebé de hecho se ve hasta el color de la piel y bueno amigos nos despedimos y suscríbete a nuestro canal